Muy buenos días, tengan todos ustedes, saludo a las autoridades de la mesa, la gobernadora regional, a los ministros que nos acompañan en esta reunión de trabajo, ministro de Energía Minas, ministro de Ambiente, ministro de Cultura, ministro de Transportes y Comunicaciones, el responsable de la autoridad con cambios y, cómo no, el anfitrión, el señor rector de la Universidad San Agustín. Felicitarlos porque es un referente no solamente de la educación en Arequipa, sino de la educación superior nacional, la Universidad San Agustín y necesitamos de las universidades. Tenemos que trabajar de manera conjunta quienes estamos reunidos aquí, que somos el Estado. Aquí lo que pretendemos con estas reuniones es articular los tres niveles de gobierno. Nosotros que representamos al gobierno nacional, los ministerios, con el gobierno regional. Y lo haremos inmediatamente también cuando Arequipa en segunda vuelta elija a su nuevo gobernador regional. Estamos actualmente con la gobernadora y es el nivel intermedio gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos municipales que representan ustedes como alcaldes, alcaldesas que han sido electos por el pueblo de Arequipa. Pero si juntamos en una sola visión de futuro los tres niveles de gobierno, va a ser mucho más fácil alcanzar las metas y objetivos que nos hemos propuesto. Si cada quien trabaja por su lado, se complica alcanzar los logros y objetivos. Si ustedes tienen una prioridad, el gobierno regional otra y el ministerio otra, no vamos a sumar esfuerzos. No va a haber el trabajo en equipo que se requiere para en un periodo corto, que es el periodo de gobierno de cuatro años, ver la diferencia y comparar el antes y el después de su gestión. Por eso es que no hay tiempo que perder. Por eso nosotros queremos que ustedes empiecen su gestión el primero de enero ya con las ideas claras de qué hacer. Porque ustedes han sido elegidos o elegidas en base a un proceso electoral que seguramente ustedes le pusieron mucho esfuerzo y que trabajaron a través de una propuesta de desarrollo para su distrito, para su provincia, que ahora tienen que hacer la realidad. Y tenemos que para hacer la realidad tomar algunos conceptos que es lo que queremos en este tipo de reuniones. La estamos haciendo en todas las regiones del Perú. Esta es ya la región 14 que estamos en la cual conversando, concertando con los alcaldes distritales, provinciales, sobre este plan de visión a futuro. Yo he estado, por ejemplo, esta semana, el día lunes en Cajamarca, donde nos hemos reunido en Cajamarca también con sus alcaldes provinciales y distritales. Esta coordinación que es necesaria para poder tener todos una gestión exitosa. Para ello están aquí los ministerios, pero están también los funcionarios de la presidencia, el consejo de ministros, que son por intermedio de quienes vamos a articular. Y hay algunos criterios básicos que yo siempre expongo cuando tengo estas reuniones. O sea, qué hacer para tener una gestión exitosa. Primero destacar que este es un esfuerzo único que se está haciendo por primera vez en el Perú. Siempre después de un proceso democrático para elegir autoridades, que ya viene desde el año de 1980, es decir, hace varias décadas, los alcaldes recibían el voto popular, asumían su gestión y veían, haz lo que puedas. Y no había ningún tipo de coordinación. Y me consta porque yo también he sido autoridad regional. Yo he sido, como todos ustedes saben, presidente regional de aquí, de la región vecina, de acá de Moquegua. Y prácticamente durante toda mi gestión he tenido muy pocas reuniones de coordinación con el nivel ejecutivo, con el gobierno central. Y eso dificulta precisamente el logro de los objetivos que uno se propone. Entonces, por experiencia propia, por necesidad, es que estamos haciendo este tipo de trabajo. Entonces, ¿qué queremos nosotros llegar? De que ustedes tengan conocimiento de lo que es la administración pública. Seguramente muchos de ustedes ya conocen, porque han trabajado, algunos han sido ya regidores, algunos ya han sido alcaldes de una jurisdicción y han postulado para otra jurisdicción, un alcalde distrital, ahora es alcalde provincial, alguno ha sido regidor, alguno ha sido trabajador, funcionario del municipio y conoce la mecánica. Pero también hay gran cantidad de ustedes que es su primera experiencia en la administración pública. Y es diferente completamente de lo que ustedes hacían antes. Y entonces, si no se conocen los detalles, va a tomar días, semanas o incluso meses para que adquieran ritmo. Y eso tenemos que evitar, porque cuatro años es un periodo muy corto de gobierno. Y si se pierde el primer año aprendiendo, es un tiempo que ya no se recupera y que después lo van a necesitar, pero cuando ya no hay forma de recuperarlo. Entonces, queremos evitar eso. Lo que normalmente se dice que el primer año es un año de aprendizaje. Y por eso es que se acepta que el primer año va a bajar la inversión pública. O sea, ya se acepta que va a bajar la inversión pública. ¿Por qué? Si es que estamos preparados como y tenemos voluntad, tenemos ganas de hacer bien las cosas, tengan la seguridad de que no necesariamente tiene que disminuir la inversión pública. Los analistas, los especialistas, los economistas dicen el próximo año, 2019, va a haber una caída en la inversión pública porque son autoridades nuevas que no saben su trabajo. Yo creo que depende solamente de nosotros, de la voluntad que pongamos de que no haya un bache en el camino. Y para eso hay una serie de criterios. Primero, en todos los municipios que ustedes van a asumir, existen proyectos que están en ejecución. Primera recomendación, no paren los proyectos. O sea, los proyectos tienen que continuar. Seguramente ustedes tienen otras prioridades y han ofrecido al pueblo otros proyectos. Vamos a hacer el esfuerzo de también hacerlo, pero no a costa de parar los que están en ejecución. O sea, eso no lo vamos nosotros a permitir porque ya ahí el Estado ha invertido dinero y encontramos proyectos importantes que tienen 30% de avance, 50% de avance, 80% de avance y que muchas veces se dice se para porque no, eso lo hizo la anterior autoridad. No, esto lo hizo el Estado, lo hizo su municipio, con dinero de todos los peruanos. Entonces no podemos permitir que inversiones donde están recursos de todos los peruanos se paralice y no brinde el servicio. Eso no quiere decir de que si se encuentra alguna irregularidad en el proceso, sea la investigación. Si es necesario, se tiene que hacer la investigación. Pero ese corre por una ruta paralela. La investigación y de ser el caso ya vendrá contra la orilla, el Ministerio Público para determinar. Pero la obra no puede paralizarse. Yo he encontrado proyectos que están paralizados años. Hospitales que están casi terminados, 99% de avance y están dos, tres años parados. Estoy hablando de diferentes partes del Perú. Y entonces tenemos un sistema de salud eficiente, tenemos un hospital prácticamente terminado y paralizado por desidia de las nuevas autoridades. Eso no puede pasar con ustedes. Entonces, primer tema, la continuidad de los proyectos. Y para eso está asegurado el presupuesto. Un proyecto que está en ejecución, nosotros aseguramos el presupuesto hasta la culminación. Entonces, si tienen que una carretera, que un puente, un colegio, un centro de salud, diversas obras y proyectos que están en ejecución, nosotros nos comprometemos a trabajar de la mano con ustedes y asegurar el presupuesto hasta que se culmine. Eso ahí, primer tema. Segundo, nuevos proyectos. ¿Cómo vamos a hacer nuevos proyectos? En base a una priorización que tenemos que trabajar. O sea, yo soy sincero en decirles que presupuesto hay, pero no hay presupuesto para hacer todo. No hay. Decirles que este tipo de reuniones es para recibir un listado de proyectos y decir, ya les hacemos, es mentir o crear falsa expectativa. Sí hay presupuesto. El suficiente para atender lo necesario, lo prioritario, lo imprescindible. ¿Y quién sabe cuál es lo prioritario? Ustedes. Entonces, en vez de hacer un listado de 15, 20, 30 proyectos y que finalmente no se haga ninguno, queremos determinar cuáles son el proyecto. Dos, tres máximos que son sumamente importantes para su distrito o para su provincia, para esos de toda manera empezarlos. Y entonces, para eso es que tenemos aquí a los ministros y que puedan coordinar con ustedes. Queremos que esa priorización de proyectos coincida con nuestra priorización. Entonces, alinear este tema. O sea, si alineamos nuestros objetivos, vamos a sumar porque vamos a empujar hacia el mismo destino. Si ustedes van por un lado y nosotros por otro, en vez de ayudarnos, simplemente generamos fuerzas contrapuestas y no logramos el objetivo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, primero, la continuidad de los proyectos en ejecución, básico y fundamental. Segundo, los nuevos proyectos en base a una priorización. Y hay prioridades que tenemos como gobierno, que queremos compartirla con ustedes. Por ejemplo, una prioridad y que Arequipa ha estado trabajando muy bien en ella, es el tema de disminuir de manera drástica y significativa, por ejemplo, la anemia. O sea, es fundamental. Y Arequipa nos ha dado un ejemplo. En los últimos años ha disminuido en mucho mayor porcentaje que el resto del país. Entonces, ha demostrado a Arequipa que sí se puede, pero la disminución no es suficiente. Tenemos que seguir avanzando. Entonces, para eso sale otra recomendación. Yo tengo el dato, por ejemplo, de cuál es la incidencia de anemia en el Perú. Yo tengo, de que actualmente, de todos los niños menores de tres años en el Perú, el 43% está con anemia. Y eso es realmente un dato preocupante. Y tenemos que cambiarlo. Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿saben cuánta es el porcentaje de anemia en su distrito? Eso es fundamental. O sea, porque así como saber de anemia, deben saber de todos los indicadores. Nadie puede cambiar una realidad si no la conoce. Nadie. Entonces, lo que necesitamos primero es conocer bien la realidad. Y para eso hay indicadores. indicadores. Ustedes tienen que saber cuáles los indicadores económicos, no cuál es el PBI per cápita en su distrito. Si hay, hay que entrar a ver la fuente. Cuál es la actividad económica predominante. Cuál es, por ejemplo, el porcentaje de niños con anemia en su distrito, con desnutrición crónica. Por ejemplo, cuál es la cobertura de agua potable de toda la población de su distrito, de su provincia. Cuántos tienen agua potable. Cuántos no tienen agua potable. Cuántos tienen energía eléctrica. Cuántos no tienen acceso a energía eléctrica. Cuántos, un dato importante en estos últimos tiempos, cuántos hogares tienen acceso a internet. Cuántos no tienen acceso a internet. Toda esa información y otras más deben conocerla. Y entonces deben decir, ¿con cuánto están partiendo de información? Y ustedes, después de cuatro años, ¿a dónde piensan llegar? O sea, ¿cuál es su meta? O sea, no es que una autoridad asume el cargo y decir, voy a hacer lo que puedo. No. Voy a hacer lo que debo. Me pongo metas. Y entonces, esta es la meta para cuatro años. Y para llegar a esta meta, voy a llegar año a año, voy a ir mejorando. Poco a poco voy a ir mejorando. Y entonces, cada año, ustedes mismos y la población los va a evaluar. Pero así, de manera objetiva, con datos, con cifras. Entonces, si tenemos claridad hacia dónde vamos, vamos a poder, vamos a poder controlar nuestro trabajo. Y vamos a poder nosotros tener los argumentos para trabajar juntos. Entonces, de esta manera, nuevamente, siempre haciendo recuento, las obras en ejecución, no parar ninguna, las continuamos. En función de la evaluación de dónde estamos y a dónde queremos llegar, tenemos que priorizar. Y en esa priorización, ahí estamos nosotros para la asignación de presupuesto correspondiente. Una vez que tengamos la prioridad, coordinamos con los sectores. No se puede hacer todo a la vez, pero sí paso a paso, un plan de mediano plazo. Es un plan de cuatro años, que son la gestión que ustedes trabajan. Y así podemos trabajar. Yo conozco Arequipa. Es más, yo siempre digo que mi primer trabajo en mi carrera profesional, precisamente fui aquí en Arequipa, porque tengo una relación cercana, y ni siquiera sigo en Arequipa ciudad. Yo en mi primer trabajo hace, no les digo cuántos años, pero hace muchos, cuando tenía recién 22 años, 21, 22 años de edad, era ingeniero recién estrenadito, yo vine a trabajar Arequipa a la provincia de la Unión, a Cotahuasi, por ahí veo, ahí están los cotahuasinos, ahí está la provincia de la Unión. Y por eso tengo una relación muy cercana en general con Arequipa. Y yo he estado y conozco su realidad, y de ahí he venido pues muchas veces más y conozco. Entonces, vamos a hacer un contraste de los planteamientos que nos haga el nuevo gobernador regional que se elija el 9 de diciembre, con la visión que tengan los alcaldes provinciales y luego los alcaldes distritales, para alinear eso en función. Y sabemos cuántas reuniones de trabajo hemos tenido con la gobernadora y hemos coordinado esta visión común de desarrollo para Arequipa. Y Arequipa tiene pues un tremendo potencial de desarrollo. O sea, Arequipa tiene posibilidades de desarrollar en todos los sectores económicos, en todos. O sea, y es una gran ventaja respecto a otras regiones. O sea, tiene un potencial tremendo en la agricultura, ¿no? O sea, actual y futura. Y por eso tiene que salir la segunda etapa de Majes. De todas maneras, nosotros tenemos que sacar. Y eso va a colaborar a todos ustedes, porque dinamiza la economía de toda la región. Entonces, tenemos que trabajar. Son los proyectos macro que tiene como región. Y podemos listar uno por uno. Pero adicionalmente a esos que son los proyectos macro, tenemos que llegar a los proyectos ya los más importantes para la provincia de Arequipa, ¿no? O sea, es decir, cómo solucionamos el problema del transporte urbano en Arequipa, que es un problema ya urgente ante el caos que hay dentro del transporte urbano. Y eso ya tenemos. Entonces, unos temas los conversamos con la gobernadora y los vamos a seguir conversando hasta el 31 de diciembre. Y de ahí tenemos que inmediatamente conversar con quien asuma la aposta, que depende directamente del pueblo de Arequipa, quien elija el 9 de diciembre. Nosotros somos respetuosos de la voluntad popular y nosotros no hacemos distingo con nadie. Finalmente, el pueblo elige a una autoridad y nosotros trabajamos, porque lo tenemos absolutamente claro, la contienda política acaba el día de las elecciones. Y ahí ustedes son alcaldes de todo su distrito, de toda su provincia. O sea, no son autoridades los que votaron por ustedes. Entonces, ahí se deja vuelta a la página del proceso electoral y ahí tienen que trabajar para todos. Y otro tema fundamental. ¿Y con quién van a trabajar? Porque ustedes son la cabeza de la institución, pero una cabeza sin cuerpo no funciona. Y eso es tema fundamental. ¿Cuál va a ser su equipo de trabajo? ¿Quién va a encargarse del tema presupuestal? De evaluar los proyectos, de hacer las coordinaciones con el MES para que les den la viabilidad. O sea, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer los expedientes técnicos? ¿Quién va a verificar eso? Porque ustedes me pueden decir, aquí en mi distrito hemos priorizado el agua potable. Totalmente de acuerdo. Y queremos hacerlo. Ya, yo tengo el presupuesto. ¿Dónde está el expediente técnico? Ah, no tengo. Y pasa un año, dos años, tres años y no hay expediente técnico, porque no tienen un equipo adecuado. Entonces, ustedes necesitan un equipo de profesionales comprometido, con conocimiento, con experiencia. No vaya a ser de que, como son nuevos en el municipio, saquen a todos los anteriores, porque son del anterior alcalde y va con toda gente nueva. Ahí sí habría problemas. Porque va a ser un proceso de aprendizaje que les puede tomar mucho tiempo e incluso puede llegar extremos a que, a pesar del tiempo, no se llega a conocer. Entonces, yo estoy seguro que hay gente capaz. Aquí, en Arequipa, hay gente muy preparada. Obviamente, tiene universidades de primer nivel que ha preparado profesionales de la mejor manera. Pero además, no solamente requerimos la preparación académica, sino la experiencia que ya conozca de administración pública. Y entonces, busquen a esa persona, independientemente de su referencia partidaria. Busquen a los mejores, trabajadores, porque toda su voluntad, que yo estoy seguro que la tienen, se va a truncar si no tienen un buen equipo de trabajo. O sea, es fundamental el equipo. La gente los va a apoyar. Ahí radica el éxito. Ustedes son los que supervisan que se hagan bien las cosas. Son los que lideran. Son los que fiscalizan de que hay un buen trabajo. Pero quien hace el trabajo es la gente. Son los gerentes. Y entonces, es fundamental que tengan buena gente, porque de ahí comienza el éxito. Y lo último que quiero referir, para no cansarlos, un tema que es absolutamente prioritario en nuestro gobierno. La transparencia y la honestidad de su gestión. O sea, eso es el primer requisito que les vamos a pedir. Si nosotros vemos que en su municipio hay visos de corrupción, inmediatamente ahí sí, no trabajamos. O sea, lo que vamos a exigir es honestidad. Porque eso es lo que exige la población. Está cansada la población de autoridades corruptas. En todo nivel. En municipios, en gobierno regional, en ministerios. Ha habido mucha corrupción. Y tenemos que desterrar la corrupción. Y parte desde la cabeza. Desde el ejemplo que damos como autoridad. Y eso yo quisiera que sea su principal bandera, al igual que nosotros. Luchar contra la corrupción. Yo he estado hoy día, antes de venir al equipo en Lima, en el Poder Judicial. En un congreso nacional de jueces. Todos los jueces del Perú se han reunido en Lima, en un congreso nacional, presidido precisamente por el presidente del Poder Judicial. Y van a tratar tres temas importantes. Pero el primer tema que está tratando el Poder Judicial a nivel nacional en un congreso de tres días, jueves, viernes y sábado, es cómo el Poder Judicial se pone a la altura de las circunstancias para luchar contra la corrupción. Y qué bien, y qué bien que tengamos ahora un reconocimiento de todas las instituciones que la lucha contra la corrupción debe ser lo más importante. Y eso tenemos que hacerlo todos en nuestro nivel. Y yo les aseguro que en sus municipios la corrupción existe. Porque está enquistada la corrupción en todas partes. Así que ustedes tienen que ser drásticos para eliminar y rechazar cualquier tentación. Porque la corrupción va a llegar hasta ustedes. Y depende de la fortaleza que tenga, la firmeza para rechazarla y castigarla. Muchos sucumben. Dicen, no, sí, sí, en el discurso. Y cuando viene el ofrecimiento, ahí sí muchos caen. Y después la justicia tarda, pero llega. Así que por principios tenemos que rechazar y porque es una demanda de la población. Y lo bueno, que eso que hace poco tiempo era indiferente la lucha contra la corrupción para la población, ahora la población manifiesta que es su principal reclamo, luchar contra la corrupción. ¿Dónde voy? La gente me reclama fortalece en la lucha contra la corrupción. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? El primer grito, el primer reclamo que me hace la gente me dice, presidente, no disminuya, no flaqueen su lucha contra la corrupción que estamos todos. Entonces si ustedes tienen esa bandera, tengan la seguridad que van a tener mucho mejor resultado. Hoy, ingresando aquí a la universidad, los estudiantes de derecho me pararon y me dicen, presidente, acá está, este es nuestro polo, miren, y este debe ser el polo de todos los peruanos. Yo no soy corrupto, yo no soy corrupta. Miren, esto son los estudiantes de derecho de la punta.